Me acompaña Jorge Guzmán, el ex coordinador de Frena de Eso, que ellos van a realizar o han realizado movilizaciones pidiendo asamblea constituyente originaria en Panamá. Bienvenido Jorge. Sí, buenos días. Ante todo, partí reconociendo la oportunidad que da NEX para que los movimientos sociales, en este caso Frena de Eso, pueda exponer la posición de lo que está aconteciendo en el país. El gobierno actual entra decidido a imponer medidas que son dictámenes generales del imperio de Estados Unidos y las grandes potencias económicas. Se refleja en cosas muy inmediatas. La aceleración con que aprueban las asociaciones públicas privadas, que es seguir privatizando los servicios básicos de la población, y la imposición de unas reformas constitucionales a una constitución que es la constitución de 1972, reformada ya en cuatro ocasiones, que es la constitución de la dictadura militar, y que ha sido defendida tanto por Arnulfista, Molirena, y la democracia cristiana, ahora Partido Popular, que fueron, según ellos, víctimas de la dictadura, pero no se han atrevido a elaborar una nueva constitución. La han reformado en cuatro oportunidades, y esta es la nueva oportunidad en que intentan hacer lo mismo el partido que fue creado por los militares como su brazo político, y obviamente la tratan de adecuar al nuevo momento histórico y a las directrices de la grande potencia económica y los grupos de poder de Panamá. Esta mal llamada adecuación de la constitución parte de una concertación nacional que fue precisamente una conformación de adectos al PRD en el gobierno de Martín Torrijos para hacer creer participación de la ciudadanía. Esto es una gran mentira, se demuestra en todo lo callado que han estado en todos estos periodos, hasta ahora que vuelven a salir a la palestra planteando supuestamente unas reformas para bien de la sociedad. Que en su contenido nada tiene que ver con los problemas sociales, más tiene que ver con los temas inmediatos de la supuesta persecución a la corrupción y otros temas que no son de fondo la problemática de la nación. Entonces, obviamente nosotros hacemos un llamado sobre toda la población en general de que aquí lo que se trata es de refundar la patria. Que hacemos uso del derecho universal que tienen los pueblos a reformar y cambiar la constitución, que es una iniciativa que nace en la Revolución Francesa con la cual parten los derechos humanos como su primera generación, los derechos civiles y políticos del hombre y la mujer, que le da al pueblo, le otorga como soberano, el derecho a cambiar constituciones o adecuarlas o hacer nuevas constituciones. Sí, pero es que, y vuelvo y caigo, con esto de la Asamblea Constituyente Originaria, ¿cómo llegarían esas personas a hacer el derecho? Hay dos planteamientos distintos. El gobierno actual sabe que tiene un ar bajo la manga que lo está empezando a promover y lo ha dicho públicamente que es la Asamblea Constituyente Paralela, que está en la actual constitución, como una de las formas de reformar o cambiar la constitución. Frente a eso, en el 2009, plantea en su Congreso la tesis de Constituyente Originaria como una forma de devolverle esa facultad al pueblo que es el soberano, pero que eso parte del grado de maduración que tengan las organizaciones políticas, sociales, populares del país, de manera tal que sean capaces de autoconvocarse a sí mismas a una Asamblea Constituyente Originaria asumiendo el poder en la dirección del país. ¿Cómo ocurre eso? Eso puede ocurrir de muchas formas. Puede ser un estallido social, como ocurre en Chile en este momento, que está en discusión. Piñera plantea una constituyente, pero no originaria. El pueblo está planteando una constituyente originaria, se refunda a la patria y que sean las organizaciones sociales que asuman el poder del Estado, la conducción y designen cómo se van a elegir las nuevas autoridades. No puede ser que nosotros aceptemos que quien convoque a esa Asamblea sea el gobierno actual, el tribunal corrupto que tenemos, el tribunal electoral, y sea solamente para crear una nueva constitución que les permita a ellos seguir de la forma como están administrando el Estado. El pueblo tiene el carácter de soberano de en su momento, por cualquier medio pacífico que les sea posible, de autoconvocarse a una Asamblea Constituyente originaria, que tenga la tarea, una de asumir la conducción del Estado, desconociendo los poderes corruptos que hay, mandando a la cárcel que haya que mandar, elaborar una nueva constitución y ahí fundar una nueva patria. Eso ha ocurrido en muchos momentos de la historia. La Revolución Francesa es el ejemplo más para echar mano a él, pero cuando la separación de los países de España hubieron constituyentes originarias porque nacieron nuevos países, nuevas repúblicas, incluyendo a Panamá, que no la hicieron en todos los casos los pueblos, sino las clases dominantes, pero han sido refundación de patria. Panamá, en este momento, el pueblo demanda un nuevo resurgir de la patria. No hay otra opción. Es decir, puede ser por la vía electoral que en una gran coalición nacional lleguen representantes auténticos del pueblo a la administración del gobierno y desde allí haya una convocatoria. Pero le digo, ¿representantes auténticos del pueblo? Que nazcan de las luchas del pueblo. O sea, lo hay. Estos que llegaron a arrestos, por ejemplo, el presidente Cortizo, no podemos decir que ganó por el fraude. Pero no hay ningún panameño en este país que no tenga alguna tela de duda de lo que ocurrió en mayo de este año. Aquí hay... Bueno, digo, a pesar de que fue una diferencia de 2%, yo no dudo que el presidente Cortizo ganó las elecciones. Bueno, a nosotros sí nos queda la gran tela de duda por el comportamiento que hubieron en las urnas. Hubo alteración de actas, hubieron pérdidas de actas, hubieron bachones de actas. Yo creo que no era significativo para decir que él no llegó. El FAT y Frenadesso han presentado pruebas suficientes con actas. ¿Y dónde han quedado todas esas cosas? Y la Fiscalía Electoral no le ha dado trámite debido, menos los magistrados. Aceleradamente, sacaron al FAT del contexto político. O sea, decretaron que no había subsistente del FAT, sin ningún tipo de argumentación. Sin haber investigado todas las denuncias que se presentaron con pruebas suficientes. Es decir, eso hace, obviamente, eso genera una gran duda en cuanto al resultado final de las elecciones. Hubieron más de 50 impugnaciones, en el cual el Tribunal Electoral no le dio paso. No le dio paso a que hubieran nuevos eventos electorales, porque había una aceleración en cuanto a llegar al poder nuevamente el PRD para cumplir las propuestas de las potencias económicas. Prueba de eso es inmediatamente el préstamo que adquieren por más de 2 mil millones de dólares para saldar supuestas deudas con las empresas de ellos mismos, no para atender problemas sociales. Hay algo que, bueno, ayer el grupo del SunTrack sacó un comunicado también replicado por las redes sociales de Frenadizo, porque los periódicos hicieron eco de las conversaciones entre el exministro Carles y el expresidente Varela donde él casi se puede decir que se jactaba de controlar a los dirigentes sindicales. Él puede atreverse a decir lo que él considere que pueda decir. Esa es su libertad de decir lo que él considere que decir. De allí a que él pueda probar que él controla o da directrice a una organización miembro de Frenadizo como lo es Suntra, del carácter que tiene Suntra y la deliberancia que tiene Suntra y la autoridad moral que tiene Suntra, de ahí a que eso suceda hay muchos trechos. Mucha gente les escribía después. ¿Se nota por qué el silencio de Suntra durante estos cinco años? Lo que se nota es que siempre ha habido el cerco mediático porque Suntra ha estado en las calles todo el tiempo. En estos días de nuestras organizaciones de Frenadizo es la que está permanentemente en las calles. Los mediodías, si tú sales un mediodía tú a ver Suntra en la calle haciendo labor de concientización entregando documentación para que la gente lea y la gente se instruya y sepa más o menos cuál es lo que está sucediendo. Suntra y Frenadizo no han dejado de estar en las calles. Una de las organizaciones de Frenadizo es Mocona, FB, a la cual yo represento. Relaciones con el ministro de Chelecu hubo todo el tiempo. Conversaciones hubieron siempre, llamadas por teléfono ante situaciones que se daban, las habían. Eso no quiere decir que Chelecu le daba directrices a Mocona porque igual hubo mucha represión en ese periodo. Ustedes son testigos que aquí las denunciamos. Pero siempre hubo una comunicación porque esa es parte de la dinámica social. Es decir, que Suntra haya tenido una comunicación en medio de negociaciones o conflictos con el Ministerio de Trabajo. Eso no quiere decir que Carles ahora ya pueda aprobar de que él le da directrices a un sindicato como Suntra. La pregunta es ¿movilizaciones va a seguir habiendo todos los mediodías? Correcto. Van a seguir habiendo denuncias, van a haber habiendo pronunciamientos, movilizaciones, entrega de volanteo, propaganda, haciendo por algún medio tratando de romper el cerco mediático. ¿Van a marchar con los maestros el jueves? Lo que pasa es que el 7 de noviembre se conformó el Frente Pro Constituyente Originaria que no solamente está Frenad eso. Aunque Frenad eso lo plantea desde el 2009, ya el trabajo ha avanzado tanto que los movimientos sociales no solamente de izquierda abrazan esa propuesta. Y conformamos el Frente Pro Constituyente Originaria el 7 de noviembre, ahí estuvo NEX también cubriendo. Y desde allí salen tareas, tareas para uno denunciar la situación actual, oponernos a la reforma por inconsulta que la concertación no nos representa ninguna de nuestras intervenciones y además eso plantear a la ciudadanía la propuesta de constituyente originaria avalada por todos estos sectores que se están movilizando. El 21 son los profesores. El jueves de la semana pasada fue Suntra y Frenad eso. se han movilizado otros grupos y el jueves 21 vamos con los profesores de la Unión Nacional de Educadores de Panamá vamos como Frenad eso también a respaldar esa marcha. Bueno, Jorge Umbán, coordinador de Frenad eso de, bueno, pro constituyente originaria. YouTube se han movilizado donde se han movilizado de intercesivo de Pueblo CC por Antarctica Films Argentina